Seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré. Seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré. Seguiré, seguiré. Amén. Amén.